El encanto de corazón Ay corazón, ¿por qué estás sufriendo? ¿Quién te ha causado ese gran dolor? Ay corazón, ¿por qué estás sufriendo? ¿Quién te ha causado ese gran dolor? No hay que llorar por un falso amor Que se burló y tu encanto marchitó No hay que llorar por un falso amor Que se burló y tu encanto marchitó Dame, dame, dame una sonrisa Que calme, calme este dolor No, 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 no mueras deprisa Que grande, grande es el amor Todo en esta vida se tiene que pagar Quien dice llorar, tiene que llorar Todo en esta vida se tiene que pagar Quien dice sufrir, tiene que sufrir Música Ay corazón, ¿por qué estás sufriendo? ¿Quién te ha causado ese gran dolor? Ay corazón, ¿por qué estás sufriendo? ¿Quién te ha causado ese gran dolor? No hay que llorar por un falso amor Que se burló y tu encanto marchitó No hay que llorar por un falso amor Que se burló y tu encanto marchitó Dame, dame, dame una sonrisa Que calme, calme este dolor No, 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 no mueras deprisa Que grande, grande es el amor Todo en esta vida se tiene que pagar Quien dice llorar, tiene que llorar Todo en esta vida se tiene que pagar Quien dice sufrir, tiene que sufrir El encanto de corazón Quien dice sufrir, tiene que llorar por un falso amor